Y vamos ahora a conocer las novedades que nos trae el Seminario Alfa y Omega. Ya saben ustedes que lo pueden encontrar cada jueves en sus kioscos. Ricardo Benjumea, buenos días. Hola, ¿qué tal? Esta semana hablamos de seminaristas. Nos adelantamos un poquito al día del seminario porque la plenaria que celebrarán estos próximos días los obispos españoles, uno de los puntos fundamentales va a ser cómo aplicar a España la ratio fundamentalis sobre la formación de los seminaristas, seminaristas que de alguna manera van a configurar el rostro de la Iglesia del futuro. Y también proponemos un restaurante como alternativa de ocio, el restaurante Mandela, una empresa de inserción social creado por la Compañía de Jesús y de mujeres que en el Vaticano han dado sus experiencias sobre activismo social a favor de la mujer en lugares tan complicados como Burundi o Siria. Gracias. 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 Gracias.